La Comisión del Premio a la Producción Más Limpia visitó el Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos de Nicaragua, Sira, donde conocieron el proyecto piloto Aprovechamiento del Efluente del Sistema de Destilación y Cosecha de Agua en el Sira Unan Managua, el cual busca aprovechar el efluente generado por el Sistema de Destilación y Cosecha de Agua para reutilizarlo en actividades de riego y limpieza. Este primer proyecto se espera aportar a la preservación del recurso acuático mediante la reutilización del agua que se utiliza en el sistema de destilado y también mediante el aprovechamiento del agua pluvial que nosotros tenemos y que es de pertinencia en el ámbito nacional considerando que nosotros percibimos los efectos del cambio climático, sobre todo el efecto de la sequía que nos obliga a tomar acciones concretas para poder optimizar el uso del agua. Apenas estamos arrancando, llevarlo más allá, hacerlo más eficiente e incluso llegar a aprovechar este recurso, este volumen de agua que se nos estaba yendo por el drenaje, reutilizarlo hasta para consumo humano. En esta primera fase la vamos a utilizar para riego, vamos a contribuir de esa manera a reducir nuestro consumo de agua y con esto contribuir a que a otros sectores le llegue agua. Otro proyecto que fue presentado ante la comisión fue Teobractina, aprovechamiento de residuos de la mazorca del cacao para la producción de pectinas por el Centro de Investigación en Biotecnología CIP de la misma Alma Mater, con el cual se obtienen pectinas con alta pureza y calidad que pueden ser utilizadas en la industria alimentaria para mejorar la textura y estabilidad de productos como mermeladas. Este proyecto nació como parte de un resultado de un proyecto más grande, de un proyecto financiado por los fondos concursables del CNU en el 2021 y que a partir de este se evaluaron diferentes residuos de la cadena agroindustrial del cacao. Estos residuos hasta el momento eran considerados desechos, sin embargo, a partir de este proyecto de investigación se evaluaron sus usos potenciales. Se evaluó la calidad nutricional y durante el proceso, como este es un proyecto que se trabaja con otras instituciones, en este caso del INTA, los investigadores de nuestra contraparte realizaron observaciones que durante el proceso se recuperaba una cantidad considerable de pectina. Entonces, en este sentido, se inició a trabajar de la mano las extracciones, la evaluación de los diferentes métodos de extracción y se seleccionó la pectina que mejores rendimientos presentaba y mejor consistencia podía asegurar a un producto final. En este caso se han evaluado en productos alimenticios, en mermeladas, en gomitas. Hasta el momento seguimos evaluando tres metodologías de extracción, una de las cuales es una modificación realizada durante este proceso de investigación y que nos asegura obtener altos porcentajes de rendimiento, una razón por la cual a nivel nacional aún no se produce pectina. En este caso, a partir de este proyecto sería la primer pectina obtenida a nivel nacional. Y a partir de esto, también nosotros queremos generar más proyectos de mejora continua asociados a nuestro sistema de gestión de la calidad, pero también definitivamente un poco lo que tiene que ver con generar más proyectos siempre enfocado en este lineamiento de producción más limpia, que al final es generar iniciativas sostenibles y eso es lo que creo que a nivel de país estamos intentando hacer. Ambos proyectos representan el compromiso con la producción sostenible y la búsqueda de alternativas más limpias y eficientes en diferentes sectores industriales.